Para las sartenes, cucharas, la estufa, el refrigerador y los muebles que se utilizan para preparar los alimentos de los adultos mayores en el sistema integral para la familia DIV se encuentran en obsoletos y en pésimas condiciones, al respecto uno de los denunciantes de nombre Dania N dio a conocer que para las autoridades es de poca importancia, por lo que las mismas compañeras tienen que llevar su propio material para preparar la comida de los adultos mayores informó que el refrigerador a veces funciona, además de la estufa ya está deteriorada y a veces tiene fuga de gas y se tiene que estar arreglando poco a poco además el lugar donde se elabora la comida ya no es la correcta utensilios de cocina donde son preparados los alimentos de los abuelos como te das cuenta, ya están en malas condiciones, lo que son las ollas, sartenes ya en esos sartenes realmente ya no se debe de preparar la alimentación de los abuelos pues para ellos es de poca importancia, verdad, no les importa, no va para ellos sus alimentos no le toman esa importancia de comprar más utensilios de cocina de hecho hasta las compañeritas tienen que llevar material para poder preparar los alimentos de ellos como también te darás cuenta, el refrigerador ya está en muy malas condiciones de repente funciona, de repente no, la estufa está totalmente deteriorada hay veces que hay fugas de gas, los tienen que andar arreglando a cada poco también los muebles, los muebles están muy deteriorados, ya necesitan reemplazo el piso, el lugar donde están siendo elaborados la alimentación no es la correcta siento que debemos de tomar cartas en el asunto la denunciante ha manifestado que hasta ahora la estufa colocada tiene tapas de plástico para colocarlas al nivel y puedan cocinar con normalidad así como las ollas de aluminio, de peltre, que se encuentran completamente averiadas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!